¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hablar sobre tips o consejos para iniciar en la fotografía de arte. Pero bueno, en esta ocasión nuestra amiga Claudia Debo nos enseñará algunos consejos que ella aprendió para la misma fotografía. Así que, ¡vamos allá! Yo, antes que nada, muchas gracias por la confianza. No soy profesional en el tema, soy, pues, como todos, aprendiz todos los días, aprendemos todos. Y será una plática, por lo que comentaste, que era para introducción a gente que le gusta esto. Sin tecnicismos, ni mucho menos, o sea, gente que sabe de fotografía, pues, no vale la pena. Porque la verdad es que, pues, van a ser como consejos de una principiante también que aprendió a base de prueba y error. Porque así aprendí yo, a base de prueba y error. Yo, los tips que yo les puedo dar en base a lo que yo he vivido, es que debemos que estar conscientes siempre que nunca naces sabiéndolo todo. Todo el mundo vamos aprendiendo sobre la marcha, todo el mundo vamos, ¿cómo se llama? Que no se desesperen si al principio las fotografías no salen bien. Gracias a Dios ya no son de rollo y las puedes desechar. Entonces, si te salen 20 fotografías mal y una bien, pues, es prueba de error, chécate los parámetros, vas viendo. Hay que definir también qué es lo que se quiere, si solo observar o fotografiar o ambas. Porque, como te digo, yo empecé de aficionada con los binoculares a observar y después ya me brinqué a la etapa de la fotografía. Una cosa siempre te lleva a la otra, eso es un hecho. O sea, después de estar observando y ver fotos bonitas, dices, ay, yo también quiero una foto bonita, ¿no? Entonces dices, ahora sí ya quiero, en lo que estoy viendo, plasmarlo en un recuerdo. Porque realmente tenemos unas bellezas, ¿no? Lo que recomiendo antes que nada es conseguir unos binoculares. Los binoculares considero que son una herramienta básica y necesaria porque, aparte que te ayudan mucho a buscar, a encontrar todas las aves, vas aprendiendo de su comportamiento, te facilita. Y encima, el verla, vas aprendiendo el canto, vas aprendiendo su comportamiento. Por ejemplo, sabes que los chips son inquietos, son brincadores, hay otros que son un poco más pasivos. Y el estar con los binoculares es, para mí, una estupenda herramienta en lo que aprendes a diferenciar a las aves, ¿no? Cuando estás en este mundo de las aves, creo que es importante tratar de aprenderte sus vocalizaciones. Muchos les llaman vocalizaciones, muchos les llaman cantos, llamados. Porque cuando tú aprendes el lenguaje de las aves, sabes a dónde dirigir la mirada cuando las escuchas. O sea, si tú oyes un trepatroncos o un carpintero, inmediatamente la buscas en un tronco. Si oyes el canto de una piranga hormiguera, pues inmediatamente buscas en el suelo, porque sabes que van a estar tras un hormiguero. Y de ese hormiguero, siempre te vas a dar cuenta que hay una cadena alimenticia impresionante, en donde te pueden aparecer chipes, te pueden aparecer trepatroncos, te pueden aparecer salta pared. No sé, se hace un festín ahí para las aves y para uno como fotógrafo. Porque ellas están ahí alimentándose y entonces es un intercambio porque también pasan grillos, porque entonces te pones a ver que hay otro tipo de alimentos que las hormiguitas buscan y entonces llegan otras aves que también buscan de esas hormiguitas. Y la verdad es que, bingo, si te encontraste un hormiguero, porque pues ahí va a ser maravilloso. Nada más que hay que tener cuidado porque las hormigas caminan rápido y se te pueden subir, te pican. O sea, ese es un plus que tiene la afición esta, ¿no? Que tienes que estar con los sentidos a tope, viendo para todos lados. Si ves unas flores, a lo mejor ves un colibrí que anda por ahí libando y de repente se va. Hay que tener la paciencia y esperar, porque una vez que conoces el comportamiento de los colibrís, sabes que van a regresar a libar tarde o temprano. Ellos tienen como una rutina en donde recorren, van, regresan, tardan 5, 10, hasta 20 minutos quizás en regresar otra vez a la flora alivar. Y en esos cintes pueden percharse y te pueden regalar una linda foto o en su defecto con tus binoculares, observar perfectamente al ave, porque se quedan así calando, se quedan con los ojos cerrados, descansan tantito y luego siguen porque son inquietitos. Pero tienen ese comportamiento que aparte sabes que en esa zona, como son territoriales, repito, van a regresar porque hacen esas rondines, digamos de esa manera. En ocasiones escuchas, andas en campo y escuchas el canto de una rapaz. No sabes a dónde vas a voltear porque sabes que es el canto de una rapaz cuando ya distingues sus llamados y volteas al cielo. Si no está perchada en el docel de un árbol, está volando. Pero tu instinto es voltear al cielo. ¿Por qué? Porque ya distingues su canto. No es lo mismo cuando las primeras veces íbamos y posoríamos todo tipo de canto, pero no sabíamos ni para dónde voltear porque no distinguíamos los cantos y te quedas a dónde volteo. Ya sabes el comportamiento de las aves que llegan a tu zona, son las que vas a estudiar y son las que sabes su comportamiento y a dónde ellas van a alimentarse. Por ejemplo, hay calandrias que también se alimentan de las flores. Entonces, si hoy es una calandria, pues busca dónde hay una flor porque seguro ahí la vas a encontrar. Entonces, es ir conociendo la vocalización, insisto, y el comportamiento de las aves. Hay que ir atentos también porque cuando salimos a campus, es muy, ¿cómo te diré? Es muy fácil ir distraído y no ir viendo dónde pisa uno. Tienes que ir con los cinco sentidos alertas, pero alertas. O sea, ir oyendo, ir viendo. Yo debo confesar que en mis primeras pajareadas, por ir pajareando en un agujerito, me rompió el tobillo. O sea, porque no vi el hoyo. Los pisos son el suelo que pisamos siempre es disparejo. Hay hoyitos, hay piedritas, hay sobseduras de pies. Recomiendo mucho llevar un calzado que te proteja bien el tobillo, que esté cerrado. Ir atento a los sonidos porque también, como te comentaba, a veces la hojarasca se mueve y hay que ver que no haya una víbora porque a veces puede ser una lagartija, pero puede ser una serpiente. Entonces, el zapato de una botita te puede proteger más que un tenis o que una chancla y te protege de picaduras y te protege de torceduras y son herramientas que va uno adquiriendo que ya sabes que cuando vas a salir pues lleves el calzado ideal. No tiene que ser la bota más cara, es algo que te sujete bien el tobillo y que vayas bien asegurado. Nosotros al principio de las pajareadas no entendíamos por qué la gente se vestía como soldado todo camuflado y decíamos, qué onda si no gana la guerra, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Ahora nos han parado para pedirnos información sobre los soldados porque creen que somos soldados. O sea, imagínate la vestimenta que llevamos. Al principio que no teníamos nosotros la ropa adecuada de camuflaje que la vas adquiriendo poco a poco, pues sí es recomendable, por ejemplo, que a nosotros nos lo recomendaron también los guías amigos, es usar colores como grises, verdes, neutros. O sea, negros, café, beige, azul marino, colores que no brinquen mucho en la naturaleza y tratar de pasar lo más desapercibido posible para no alterar a las aves. Las aves son muy sensibles, hay unas más que otras, unas un poco más tolerantes, pero siempre hay que tener el respeto. Y ellas, si tú les respetas ese movimiento, ese cruce con ellas, tienen más tolerancia cuando ven que no las estás espantando con la mano porque, por ejemplo, muchas veces dices, ahí hay un ave, está perchada, ¿en dónde? Y entonces empiezas, ahí, 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 con la mano, se va el ave. O sea, es lo menos movimientos, hablar en voz baja. Son tips que yo comparto que a base de la experiencia que hemos ido adquiriendo, pues nos han funcionado estos tips para respetar el hábitat de las aves, que es muy importante siempre, respetarlas a ellas. Ellas están antes que cualquier otra cosa. Entonces, el aprenderte sus comportamientos, por ejemplo, las palomas. Las palomas son muy esquivas. Mi esposo dice que tal vez lo tienen en el ADN porque las han cazado tanto que ya ven a un humano y huyen. Entonces, es muy difícil conseguir una buena foto o una buena observación de un ave. Si no llevas un buen traje de camuflaje y tienes todo el movimiento lento, va a ser muy difícil. Y además que son aves que son, hay muchas que son muy selváticas, están muy dentro de la selva. Y cuesta también hacer una foto o observarlas porque, pues, la luz está afuera, pero dentro de la selva es un poco diferente el manejo también de la cámara para exponer y para todo esto porque muchas veces tomas una fotografía y te dicen, me das los parámetros, sí, cómo no, hizo 800 o bicho, pero ¿por qué hizo tan alto? Porque estaba dentro de la selva. O sea, no es lo mismo campo abierto, no es lo mismo al sol directo, que cuando estás en la selva densa y, pues, es que depende del ave que vayas a buscar y donde la vas a encontrar, ¿no? Entonces, todo eso tiene uno que ir viendo y valorando. Si logras hacer una foto de ave, por ejemplo, otra cosa que recomiendo, perdón. Hay una aplicación que muchos conocen que se llama Merlin. Esta aplicación de Merlin la puedes bajar a tu celular. Para mí es una herramienta muy buena porque bajas las aves de la zona en donde tú vas a recorrer. Nosotros, por ejemplo, recorremos la península de Yucatán y bajamos las aves en la aplicación de la península de Yucatán. Entonces, esa aplicación, si logras hacer una fotografía, te sirve para identificarla. Y ahí te dice dónde la tomas, en qué localidad, qué día, qué mes. Y eso le das una herramienta a Merlin para que él te diga, ah, pues, puede ser esta ave o es esta ave. A veces Merlin duda porque la foto no es muy nítida y te dice, puede ser esta o esta y tú ya dices, ah, sí es esta. Tiene también un componente que a mí se me hace extraordinario, que muchas veces ves el ave, pero no lo logras fotografiar. Entonces, dices, ¿cómo le hago para saber qué ave era? Entonces, la aplicación te dice, para identificar las aves en Explora, tú te puedes meter y decir, bueno, era un ave de tal tamaño, te pone ahí los parámetros, chica a mediana, de mediana a grande. Entonces, tú dices, no, pues, era de chica a mediana. De qué color, pues, color marrón, dónde la viste. Y empiezas tú a meter los datos de lo que viste, en dónde lo viste. Y te saca Merlin una opción de esa ave que pueda estar en tu lugar, que está migratoria, que sí es residente, que sí es, o sea, tú ya sabes, porque la misma aplicación te pone un mapa de distribución de estas aves, con colores en donde te dicen, esta ave es migratoria, esta ave está en la época reproductiva, está en migración, es residente, es local. O sea, la misma aplicación te va ayudando a entender. Y otra cosa, tiene también, en el modo de explorar aves, una parte en donde vienen los cantos. Entonces, muchas veces, oyes un canto y dices, ¿era este o era este? Y dices, no, déjame buscar. Y buscas la que crees que es, escuchas sus cantos y dices, no, no era, entonces debe de ser la otra, buscas la otra y dices, ay, era esta. O sea, es una herramienta que para principiantes puede ayudar también mucho. Y principiantes y no principiantes, porque nosotros la seguimos usando. Porque aquí, en la península, nosotros tenemos también, como en muchos lugares de la República, tenemos las aves que son locales, las endémicas, las transeúntes, las migratorias, las migratorias de invierno, las migratorias de verano, las... O sea, todo esto nos ayuda a nosotros a un conocimiento más con la misma aplicación que dices, bueno, y este andaba norteado porque este no es de la zona, ¿no? O de repente ves una y dices, ya empezó la migración y se adelantó por X o y llega. Y vas aprendiendo y vas usando la aplicación y la recomiendo como una herramienta que ahorita cualquiera puede tener un teléfono celular y en el celular lo descargas perfectamente sin ningún problema. Y ahí te digo que vienen los mapas de distribución por colores y todo esto. Otro tip que les comparto, que yo en lo personal lo hice, cuando empecé en esto de la fotografía, no en la cuestión de observar, porque cuando estaba yo nada más de observadora fascinada, no me interesaba el rollo de la fotografía, después ya me interesó. Y entonces lo que yo hice fue empezar a meterme en Facebook a grupos donde compartían grandes fotógrafos sus fotografías y empecé a observarlos a ellos. Cada uno tiene un estilo diferente, pero tú al estar observando el manejo de la luz, el encuadre, la luminosidad que meten. O sea, te vas creando un panorama más amplio de lo que es la fotografía y cómo va la fotografía. Entonces observaba yo el encuadre, por qué las encuadraban aquí, por qué las ponían acá, por qué cuando estaban de lado, todo eso, todo eso. O sea, como te comentaba que yo también pinto óleo, tengo ese como ojo artístico a lo mejor también para lo estético. Mi marido me lo dice, no sé si por echarme porra, le dice que tú a veces lo haces ya en automático el encuadre y te sale natural. Es lo que veo, ¿no? O sea, me pasa con la pintura. Yo lo que veo lo quiero plasmar, no en el manchón, sino lo veo y lo quiero ver así y en la foto me pasa que sea igual. No sé, a lo mejor es un ojo que ya tengo yo de esa manera. Entonces comentaba que se me facilitó observar a otros fotógrafos y observar los detalles, pero los detalles en los detalles. La luminosidad del ave, el encuadre, como repito. A veces preguntaba los parámetros, aunque luego no entendía yo mucho, se prohíbe aprendiendo, viendo y eso te da herramientas, la observación para ir aprendiendo tú también. Después yo me metí a ver cursos en YouTube, reglas básicas de encuadre, de cómo se ve más estética una foto, que si la regla de tercios. Todo eso lo fui aprendiendo y dije, no, pues con razón estas fotos lucen así. Porque muchas veces cuando uno desconoce esto, pues se avienta uno y pone la foto y te brinca visualmente. Dices, ah, caray, aquí algo pasó, ¿no? O sea, ¿por qué la foto a veces cuando ahí entiendes en estos tutoriales que a veces la foto está de perfil? Y para ese lado ellos le llaman, para el lado donde está viendo de perfil el ave, le llaman que debe de haber un poco de aire, de espacio entre el perfil del ave y donde termina la fotografía. Y eso estéticamente en proporción te da un efecto visual muy bueno. Muchas veces la foto, la he visto yo fotografías y jura lo que yo al principio hacía lo mismo, pero gracias a Dios tengo un t-shirt aquí en donde yo ponía la foto y el recorte se lo daba casi en el pico al ave, ¿no? Entonces, espérate, no es lo estético, no es lo correcto. Ponla de frente cuando el ave te esté viendo de frente, pero si está de perfil, ponlo de perfil. Y empiezas a observar y aprender sobre la práctica. Sobre la práctica, pero todo es observar y paciencia en esto. O sea, por ejemplo, lo que comentaba hace rato de Colibrí, que sabes que va a regresar, pues hay que tener la paciencia y quedarte quietecito para que regrese y para tú tener la oportunidad. Porque si dices, ah, ya había Colibrí, ya se fue, ya me voy, pues bye, ya perdiste una oportunidad, porque es paciencia, es paciencia. Bien, vi tutoriales sobre el encuadre, vi tutoriales sobre cómo revelar. Yo revelo en Lightroom mis fotografías. Nunca he usado Photoshop, no lo conozco. En alguna ocasión tomé un pulso así rapidito de Lightroom y me dieron una pincelada de Photoshop, pero como nunca hemos tenido la aplicación, pues nunca lo hice y nunca lo practiqué y nunca se me quedó. A mí me gusta, por lo que entendí en eso que me explicaron, que tú puedes poner, por ejemplo, el ave en el entorno en que tú quieras o en el paisaje que tú quieras. Para mí ya eso ya perdió. O sea, si yo lo estoy encontrando en medio de la selva, pues ahí la quiero, donde están los arbolitos y donde está en su entorno natural. Pero en gusto se rompen géneros. Entonces hay gente que usa el Photoshop y cada quien el libre de lo que le acomode, ¿no? A mí me acomoda el Lightroom y yo, pues es poco los ajustes que haces porque ya una vez que haces una buena exposición tampoco necesitas de mucho. Pero a veces, como comentaba, el ave está en un lugar muy oscuro o muy soleado o entonces sí le tienes que ir haciendo unos pequeños ajustes ya en la computadora o en tu teléfono o donde tengan la aplicación para que la foto salga lo mejor posible, ¿no? Pero en realidad es poco. Es recomendable, otra de las cosas que yo aprendí, mi marido ya lo sabía porque te digo que él tiene en la fotografía mucho más años, es que la luz del amanecer y la del atardecer son las mejores para salir en fotografía. La luz cálida que da el atardecer o el amanecer son luces que te ayudan mucho a un mejor manejo para que tus fotografías no salgan ni muy iluminadas, ni muy oscuras, ni quemadas y que, por ejemplo, el ave al amanecer o al atardecer es cuando están más activas. O sea, el ave se acaba de levantar, se está acicalando, te regala unos momentos divinos cuando se está acicalando porque todavía se está levantando y entonces está ella aseando y empieza entonces a buscar el alimento y entonces de repente te la encuentras con un grillo, te la encuentras con una lagartija, te la encuentras con una mariposa y el atardecer es lo mismo. Antes de irse a dormir, empiezan a estar más activas, empiezan a comer o llevarle el alimento a los pollos o lo que sea. O sea, todo es observar la naturaleza en los tiempos en que lo hace. Y la luz del día, muchas veces cuando uno sale desde temprano a pajarear, pues te quedas ya pajareando todo el día, pero la luz de la tarde que está encima es demasiado dura. Entonces como que ahí las fotos no te ayudan mucho por la misma luz, te puede quemar el ave, te puede, no sé, la mejor es la del amanecer y la del atardecer y eso todos los fotógrafos de naturaleza lo saben perfecto. O sea, es como una regla en todos. El, 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 ¿qué otra cosa? Es recomendable también que también sobre la marcha lo vamos aprendiendo. El sol es muy dañino, el sol es muy fuerte a determinadas horas y recomendamos camisas de manga larga de preferencia guantes, sobre todo si estás expuesto al sol en lugares donde hay reflejo de agua. Se te puede llegar a quemar esta parte de la mano, lo he visto. Es recomendable guantes, es recomendable gorra, cachucha y incluso hay unas guanteritas que te, que te pones de aquí de la protección y del brazo, no necesitas manga larga y, y te ayudan mucho porque el rayo del sol directo está comprobado que es fatal. Pero bueno, el pajarero es sufrido. Entonces, hay que, hay que, hay que protegernos, ¿no? Ahora sí que tomar todas las medidas porque, sí, las primeras veces que sales, sales sin cachucho, sales sin sombrero, sales de manga corte y te metes unas asoleadas, pero impresionantes, ¿no? Entonces, es, es, es ir evitando eso, ¿cómo? Pues poniéndote todo lo que puedas protegerte, ¿no? Aunque parezcas creación de baldíndi, pero todo lo más protegido posible para, ¿cómo se llama? Para, para evitar tanto daño del, del sol. Otra cosa que recomiendo, una guía de aves de tu localidad. Es muy importante que salgas, con tu librito, porque, pues, si de repente ves una, y dices, ay, déjame ver si es esta, y entonces revisas en el librito y te va ayudando, o sea, pero son aves de tu zona. Nosotros aquí tenemos el de Sala Pajarear de la gran Bárbara McKinnon que tiene un proyecto divino de, de Sembrando Esperanza, le digo yo, un proyecto de niños en las comunidades en donde les van enseñando y, 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 pues, va respetando los niños, la naturaleza, la van cuidando, van conociendo de las aves, incluso se pueden hacer un modo de vida de esto. Otra cosa que nosotros sugerimos o recomendamos es cuando, si se puede o si se quiere, que a nosotros nos ha funcionado contratar guías locales a donde vamos. ellos saben mucho de aves, saben mucho de su lugar, conocen los, los puntos donde hay X ave o, o ciertas aves que a veces son raras en donde tú vives, activas la economía y aprendes muchísimo con ellos porque ellos son expertos en esto. entonces ellos sí se saben muy bien los cantos, el comportamiento, todo lo que uno poco a poco ha ido aprendiendo y ellos son unos expertazos. Entonces tú, de repente, los oyes y te dicen, mira, ahí está un ave tal, tal y empiezas a distinguir que sí, que es esa ave, pero aprendes de ellos, o sea, no siempre se puede, nosotros, cuando podemos, también lo hacemos, a veces nos hemos llevado guías, amigos, casi todos, que son guías, nos llevamos el guía y cuando vamos a otro lugar, por ejemplo, de Cancún, vamos a Calacmuel, por ejemplo, pues contratamos un guía allá, si vamos a tres garantías, agarramos a un guía de tres garantías y vamos a Río Galagarto, agarramos el Río Galagarto, o sea, todo eso es muy importante porque vas aprendiendo muchísimo de ellos, o sea, y como repito, activas también la economía local de que se active todo esto y más ahorita en épocas de pandemia, ¿no? Si tu salida a pajarear va a ser un día que digas me voy desde tempranito y regreso en la tarde-noche, llevar mucha agua porque muchas veces estás dentro de la selva y ahí no hay pueblitos donde te vendan un refresquito o una agüita, entonces una mochilita en la espalda te llevas tu agüita, si es muy temprano tu termito con café, un pancito o lo que sea para amortiguar y nosotros lo que hemos hecho muchas veces es dejar en el carro haz de cuenta si ya no vamos a regresar porque no podemos regresar a comer porque te digo que esto se hace vicio y no prefieres perder el tiempo yendo a comer, entonces pues nos metemos en la camioneta unas latas de atún con un botecito de mayonesa una latita de chilitos el pan bimbo y te haces unos suculentos sándwiches de atún y sales del atún entonces y ya no tienes que perder el tiempo de ir corriendo a ver qué vas a comer a veces nosotros de aquí de Cancún nos vamos muy temprano a la ruta de los cenotes y decimos vamos a regresar en la tarde-noche mi marido que es un buenazo en la cocina hace una tortilla de huevo con papas que queda como durita la metemos en un aluminio con una bolsita de plástico nos vamos con un termo de café y en el camino nos comemos nuestro huevito o un huevo duro y a mediodía las latas de atún aquí no falle el atún ni el pan bimbo para esas ocasiones y tenemos siempre sueros porque te deshidrata el calor aquí es muy fuerte no en toda la república pero hay lugares donde el calor es fatal entonces es recomendable hidratarte con un buen suero coral un electrolito y tu agüita y la verdad es que el día lo haces maravilloso no gastas tampoco mucho y te la pasas de lujo ¿no? entonces este en la fotografía retomando la fotografía de las aves todas las fotos siempre son distintas por el hábitat del ave por donde se encuentra hay aves que siempre están en el cielo abierto hay aves que están dentro de la selva repito hay aves que están en el agua hay aves que están como los rabiorcados que se la viven volando y nunca bajan o sea rara vez son piratas del aire los ves en vuelo peleándose por la comida esa ave tengo entendido que si toca el mar se muere porque no sabe salir del agua como las gaviotas que pescan en el agua y salen ellos están les llaman los piratas del aire porque están continuamente volando y ahí es en donde les roban a todo mundo su alimento cuando tú tomas una fotografía hacia el cielo tú vas a exponer diferente que si vas a exponer en una fotografía a una ave que está dentro de la selva o que está en el agua o sea como que todos esos parámetros tú a la hora de hacer una fotografía te vas a dar cuenta que es muy diferente cómo vas a manejar tu cámara yo recomiendo para los que empiezan poner su cámara en semiautomático en A es en apertura entonces con eso tú ya ya en ese modo semiautomático digamos tú controlas el ISO y el ISO ya te va manejando la velocidad y ya le puedes jugar con el por ejemplo yo para las aves recomiendo enfocar el ojo y abrirlo al F más al 5.6 que da mi lente por ejemplo con eso te da a mí me gusta manejarlo así en la fotografía enfocar los ojos tratar de enfocar los ojos a veces no se puede porque brincan pero tratar es una medición puntual o sea el enfoque puntual lo haces con el ave con el centro en la calle el cuadrito del enfoque en el centro y tratas de enfocar el ave en el ojo cuando está el ave en vuelo lo haces con el otro que tiene como multipunto haz de cuenta o sea te la de en vuelo y pues atínale al ojo volando está como que medio chino entonces en la cámara yo tengo un botoncito que le aplano y entonces me sale un multipunto y ya cuando ya la tengo bien enfocada y la sigo le llaman paneo que la vas paneando el ave si logro puedo enfocarle el ojo si no con el multipuntual y ya enfocadita le doy el disparo recomiendo en ráfaga porque en ráfaga tienes más oportunidad de que alguna de las fotos te salga bien ¿no? o sea entonces este pues es este parte de 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 los tips las si quieres podemos poner las fotografías ¿la manejo yo o la manejas que hay? en este en este caso si ustedes ok si mira esta es un águila elegante si se ve el águila elegante ahí si esta águila el hábitat de esta águila es que siempre está ella o volando o perchada en el docel de los árboles más altos o sea siempre están muy altos muy muy altos tuvimos la fortuna que esta llegó y se nos perchó como a unos 10 15 metros no estoy segura nos regaló unas lindas fotos en el lugar en donde nosotros estábamos era completamente cerrada la selva ahí se ve cielo abierto y se ve un poquito de ramitas pero la realidad es que adentro estaba donde nosotros estábamos completamente cerrada la selva o sea si la veíamos a ella pero un poquito como en contraluz por decir algo porque no estábamos desde lo oscuro pero si nos dio tiempo de hacer unas lindas fotos yo a esta foto puse un ISO 500 y con eso vi que se podía rescatar la fotografía o sea se veía perfectamente y ahí sí le enfoqué su ojito entonces depende de dónde estés tú ubicado para poder hacer una fotografía muchas veces dicen pero es que está arriba ¿cómo se va a ver así? como si la tuvieras enfrente pues sí porque ella hizo como mirándonos hacia abajo y pareciera que estuviéramos casi enfrente de ella pero es la perspectiva de la de la de la foto este ahorita te en esta foto de este caracara esta fue en Río Lagartos fue a plena luz del día si te fijas tiene mucho brillo en la nariz el ave estaba en la carretera comiéndose un zorro que acababan de atropellar estos caracaras son carroñeros los que limpian en las carreteras de todos los animales juntos con los zopilotes nada más que a esto les gusta la carnita fresca no como a los zopilotes que se la comen ya pasada y de lejos lo vimos veníamos en la carretera en el auto lo vimos de lejos y mi marido bajó a la velocidad nos aorillamos y me dijo para que no le espantes vete a gatas lo más que puedas pecho tierra y así logras la foto al nivel y no desde arriba y aparte caminando pues se va a espantar el ave entonces me bajé del carro me fui pecho tierra literal con la cámara como gateando haz de cuenta y cuando ya la tenía pues no sé no sé cuántos metros calcular pero muy cerca unos 15 metros como unos 15 metros ajusté mi cámara así pecho tierra con los codos en el piso y a esa altura hice la fotografía si yo la hubiera hecho parada la foto pues el animal me sale como más abajo y yo viendo desde la perspectiva es diferente entonces lo que recomiendo cuando tengan oportunidad de tirarse pecho tierra o hincarse si el ave está abajo es lo mejor tratar siempre de buscar el nivel del ave o sea tratar de estar sin perturbarlas claro porque ellos están en su rollo pero una vez que agarran confianza que ven que tú no les estás haciendo daño se dejan fotografiar divinamente entonces esa es una esta es otra fotografía que me encanta también en río lagartos esta vimos a uno de los caracaras atacar una iguana la iguana soltó la cola y prendió el vuelo en ras de la carretera en frente de nosotros y nosotros atrás de ella y ahí iba sobre la carretera sobre la carretera y nosotros detrás de ella de repente se bajó un poquito más dio vuelta a la izquierda y vimos que se perchó no sabíamos dónde porque estaba toda la selva entonces mi marido puso el carro en neutral y con el vuelo llegamos a donde estaba ubicada nos quedaba a la altura del carro y desde el carro le hicimos estas fotografías que se ve también a nivel le pasó una a la otra la cola la que tenía la cola dio el vuelo y la otra se quedó ahí fascinada con nosotros que le hiciéramos fotografías porque le tomamos de frente de perfil de un lado del otro y dijimos bye ya muchas gracias y ya con eso nos quedamos pero es observar otra vez a las aves para ver qué van a hacer y tratar de seguir su comportamiento para ver que nos regalen muchas veces una busca la fotografía y a veces la fotografía llega y te busca a ti entonces hay que estar alerta de todos esos momentos para captarlos este tecolotito vaqueño para los que no lo conocen es una miniatura como de 10 12 centímetros rapaz divina estábamos a punto de retirarnos nosotros tenemos la fortuna de estar cerca de un humedal en donde hay como 40 especies de aves ahí ahí vamos a pajarilla y es un un riachuelo digamos que baja de una laguna ahí desemboca en otro lado ya nos íbamos habíamos estado fotografiando unos loros frente blanca y unos pechis sucios y de repente dos bolas blancas las vimos así zoom pasar y le digo a mi esposo espérate espérate que llegó algo eran dos uno le pasa la lagartija al otro el que tiene la lagartija se queda el otro se va yo no entiendo todavía si era su cría si era comportamiento como para de apareamiento que luego las conquistan dándoles he visto muchos charranes que les dan su pescadito a la hembra para ver si cooperan entonces no sé si esto era parte de un comportamiento de cortejo el caso es que este se quedó a 10 metros de nosotros cerraba los ojos volteaba para un lado levantaba la patita la agarraba con la garrita la lagartija se la vuelve a poner en el nos regaló una serie de fotografías sin buscarla sin pensarlo o sea todo es porque estás atento observando todos los movimientos de todo para poder captar el momento y esta es una de esas fotos inesperadas porque ya nos íbamos pero llegó en el momento posarnos para la foto esta fotografía es una paloma caribeña en donde también se ve preciosa iluminada y la selva era densa cerrada negra veníamos en un camino donde hasta los árboles cubren el camino y no se ve nada y estaban comiendo en el camino algo estaban comiendo cuando sintieron el vehículo las vimos volar y nos paramos y dijimos por aquí deben de estar y ahí estuvimos un buen rato hasta que las escuchamos entonces ya cuando las escuchas empiezas a ubicar en donde están por el sonido están del lado izquierdo están del lado derecho para acá para allá y ahí nos quedamos porque otra de las cosas que recomiendo desde el carro te sirve muy bien de camuflaje o sea muchas veces desde el carro hemos hecho fotos espectaculares que es como la de los caracaras con la iguana que si nos hubiéramos bajado del auto el mismo auto como que ellas no sienten que corran tanto peligro y entonces pues te sirve a ti también de de ocultarte ahí ¿no? y desde el carro la vimos nos estacionamos traíamos nuestro disfraz de camuflaje y sigilosamente nos fuimos pero con unos movimientos de que no se espantara no estaba muy cerca pero tampoco estaba muy cerca ella nos observaba ellos siempre te están observando y oyendo o sea por eso debes de guardar mucho silencio por eso tienes que ser muy precavido con tus movimientos hasta que la ubicamos con el canto incluso mi marido no la veía y le decía entre las ramas aquí y allá y trataba de darle señas porque en un lugar tan cerrado no había un punto de señalamiento porque si le decía ¿dónde está el arbolito? pues pues si hay miles ¿dónde está la ramita? ¿cuál? si hay ocho mil o sea hay veces que no tienes un punto de hay lugares más abiertos en donde dices pues ¿dónde está la palmera? a la derecha hay un arbustito y das una seña ¿no? pero aquí si yo le hacía ahí el ave se iba o sea entonces lo que me quedó fue decirle ubica dónde tengo la cámara apuntando se pudo atrás de mí vio y la encontró o sea te vas haciendo de mañas para para poder comunicar con la persona que tienes al lado y no gritar y no decir y no entonces ya los dos le pudimos hacer fotos ahí se quedó ella enramada porque se veía de las ramas por un orificio muy pequeño o sea de veras que fue un logro verla y cuando tú ves la foto original dices ¡ay caray! o sea ahí sí manejas los hisos los subes altos y ahí vas compensando porque si no la foto si estás al aire libre al rayo del sol pues ya sabes que son una exposición muy diferente y si estás en lugares cerrados pues es otra exposición muy diferente y también siempre hay que regresar los parámetros a lo que estás acostumbrado porque también nos ha pasado que hemos hecho fotografías de noche y suve los hisos a diez mil y al día siguiente sales a hacer la foto y sale blanca preciosa o sea quemada toda por no regresar los parámetros a su lugar ¿no? entonces si vas a manejar esos altos regrésale cuando acabes de hacer la foto porque si no sales desde la oscuridad y la foto sale mal o mal pero eso también lo vas aprendiendo a prueba y error o sea de eso sí no hay otro luego está esta águila pescadora esta águila pescadora la vimos pescar un amanecer nublado si te fijas es otro panorama completamente diferente estaba nublado un poco a contraluz entonces es ir a ajustar la velocidad el hizo la velocidad porque un ave en vuelo para que te salga bien enfocada pues que sea arriba de mil de velocidad uno sobre mil uno sobre dos mil o sea entre más velocidad tengas más congelas la imagen entonces eso es un punto también que hay que aprender que el ave enfocada en vuelo te lo va a dar la velocidad en la cámara tú puedes tener una foto de un ave uno sobre seiscientos y no te va a salir nítida nunca ¿por qué? porque le falta velocidad la tienes que congelar con eso nosotros no somos partidarios de usar flash mucha gente las congela las imágenes con flash nosotros nunca usamos flash nunca o sea ni en lugares oscuros ni cerrados preferimos manejar los hisos y respetar el ave sé que hay flashes ahora con nuevas tecnologías que no dañan tanto al ave que no me gusta mucho el efecto que da pero a mí en lo personal o sea ya cada quien ahora sí que a gustos yo no nosotros no yo congelo las imágenes con velocidad nada más entonces ese es otro tip este tirano piriri lo que estoy demostrando con esta foto es que es una foto casi a las dos de la tarde en donde tienes el sol arriba en donde por más que le bajes al ISO te va a salir con muchísima luz casi quemada porque el sol del mediodía es muy duro por eso es recomendable el sol del amanecer o del atardecer porque como ya está de lado el sol no está de frente arriba entonces la luz que te ilumina es diferente otra cosa que recomiendo es siempre ubicar cuando estamos haciendo fotos tratar no siempre se puede porque las aves son libres y son impredecibles tener tu luz del sol en la espalda para que él ilumine al ave y le dé bonita luz si tú lo haces al revés te sale un contraluz no sé se ve la silueta del ave pero que a veces esas fotos de contraluz también son maravillosas cuando lo que quieres es un efecto de contraluz pero si lo que quieres es identificar al ave pues en contraluz no te va a salir nunca a ver si hay que voy tu silueta de ave pero que es quien sabe entonces es recomendable procurar te digo a veces el ave está del auto se le pega la gana y está en contraluz y dice sí manejar los ISO y a subirle y a bajarle y la exposición porque el ave no se presta a otro lado ellos están donde quieren estar entonces la semana pasada fuimos a pajarear y vimos un ¿cómo se llama? este ay el cheje rayado ¿cómo se llama? el papamosca rayado cheje metidísimo ¿no? estábamos a ras de la de la carretera metidísimo adentro de la selva negra y entonces pues ahí tienes que manejar otra vez los parámetros diferentes a cuando están sobre la carretera las aves mover los ISO mover la exposición mover todo para que el ave pues salga en la foto porque si no te sale negro todo entonces y cuando sales de ahí pues entonces se mueve otra vez porque de repente en la carretera hay otra ave que le está dando la luz y entonces tu manejo de la de la de la cámara es diferente esta foto la quiero mostrar para generar un poco de conciencia y de respeto hacia las aves estas aves nos las encontramos muy lastimadas picoteadas y enredadas con un hilo de pescar el charrán es el que está parado y una boceta americana es la que está en el suelo la boceta estaba muy mal herida el charrán la picoteó mucho él estaba muy enredado también pero menos lastimado no me permitía manipularla no nos permitió manipularla entonces se me ocurrió ponerle un suéter encima que traía yo en la camioneta porque me tiraba de picotazos la tapé para no alterar mi marido me prestó un cuchillo y con un cuchillo poquito a poquito fui cortando los hilos entre ellas la boceta no ofrecía resistencia de lo mal que estaba logré quitarle los hilos a ambas y como vi que la boceta no se movía con cuidado quité el suéter para poder agarrar al charrán y ver si no traía más hilos a ver si ya le había cortado todos los hilos que yo empecé a jalar y con la cabecita tapada a él se las quité cuando le logró destapar la cabeza para tratar de agarrarlo voló hacia el fango que había ahí donde estaban unos flamencos vi que no volaba pero estaba brincoteando y empezó como a activarse ya no me permitió alcanzarlo para agarrarlo agarramos a la boceta nos fuimos al pueblo más cercano a preguntar porque luego en los pueblos hay gente que ayuda a los animales era 24 de diciembre lamentablemente no había nadie que nos pudiera ayudar agarramos el celular a buscar un veterinario lo más cerca posible había un veterinario que me dijo muy amablemente que me recibía en su casa me pasó la localidad de su casa y agarramos camino mi esposo y yo para Motul pero antes de llegar a Motul falleció en mis manos la pobrecita boceta y esto es porque no cuidamos lo que tiramos al agua o a la calle hemos visto con tapones en los picos hemos visto con cosas enredadas bolsas en las patitas a las aves o sea recomiendo que cuando salgan con su comidita a algún lado en la misma bolsa que llevan su comida lleven su basura o sea no puede ser que tengamos tan destrozado al planeta de esta manera y quiero platicarles una experiencia que tuvimos nosotros si me lo permites Quique sobre lo agradecida que es la naturaleza y sobre el cuidado que tenemos que tener con ella nosotros cada navidad desde hace 5 años vamos a un pueblo de pescadores que se llama San Crisanto aquí en Yucatán la mayoría de la gente tiene casas de verano ahí porque acostumbran a pasar el verano ahí pero en diciembre lo pasan con sus familias en sus lugares y rentan esas casas son casas que dan al mar pero que tienen de frente como 100 metros de mar preciosas nos rentamos nosotros con toda la familia y hemos ido año con año desde hace casi 6 años 2 o 3 años hemos ido al principio y todo perfecto hace como un año o 2 años 3 años no 2 años cuando llegamos nos sorprendió que había muchísimo sargazo en todo el frente del mar de la casa y de las casas de al lado sargazo pero lo más lamentable basura de envases de PET de plástico de Estados Unidos como ahí es parte del Golfo como que se lo trajo la marea para acá había latas había infinidad de basura mi hija y mi hierro y mi nieta una tarde que nos salimos mi marido y yo a pajarear porque ahí es el paraíso para ir a hacer fotos los encontramos en la tarde con unas bolsas de basura recogiendo basura y dijimos que buena onda vamos a hacerlo y nos dedicamos en las tardes como 2 o 3 tardes seguidas a recoger esa basura que había no el sargazo sargazo son cosas naturales todo el PET que había en las latas para no hacerte el cuento largo ellos hacían más que yo porque yo me salía mucho a pajarear pero cuando regresaba en la tarde les ayudaba un poco llegamos a juntar en el lapso de 3 o 4 días como 25 bolsas de basura de las negras llenas y como las casas estaban vacías las dejamos ahí en el patio de la casa y hay una señora que va y hace limpieza las casas y le dije oye ¿qué podemos hacer con toda esta basura? limpiamos la parte del frente de la casa y limpiamos la fachada de la casa de la derecha y la fachada de la casa de la izquierda o sea recorrimos todo ese tramo por eso eran tantas bolsas de basura me dice no se preocupen los miércoles pasa una camioneta con una campanita y ellos recogen la basura esté ese pendiente y le avisa que recoja todas estas bolsas de bolsas ah ok perfecto gracias llegó el miércoles que era el día siguiente se llevaron las 25 bolsas de basura pero a la mañana siguiente que todas las mañanas nos levantamos para ver las aves y todo esto nuestra sorpresa mayúscula que nos llevamos es que no había ni una ramita ninguna ramita de sargazo en el área que habíamos limpiado y nos quedamos y es el que pasó llega esta chica a hacer la limpieza de la casa y le digo oye te acuerdas que te dije que habíamos limpiado todo esto que mi hija y que mi yerno y que si le digo y quien le quitó el sargazo y me dice nadie la naturaleza es agradecida señora mira se me pone la piel chinita de acordarme y le digo pero como me dice es que ustedes le quitaron la basura y ella les compensa limpiándoles la playa y ahí es en donde empiezas a carburar y dices si es cierto la naturaleza es agradecida nosotros somos los que no la apreciamos y no la cuidamos porque como bien dice el dicho no cuidas lo que no no amas como dice la frase no se ama lo que no se conoce ni se cuida lo que no se ama entonces cuando aprendamos a respetar y a cuidar la naturaleza nos va a regalar ella brillantes momentos yo lo tengo bien claro y es un consejo que les quiero dar ya para finalizar cuando lleguen al campo al mar a donde ustedes vayan a hacer sus fotos de aves con convicción y con respeto pídanle permiso a la madre naturaleza agradezcanle ofrezcanle que la van a cuidar que la van a respetar pero sobre todo que la van a amar y la naturaleza como es agradecida la compensará con estas fotografías pues muchísimas gracias a todos Kike gracias por la confianza nuevamente y pues ojalá sirva de algo la plática bueno para terminar igual le agradezco muchísimo su tiempo sobre todo los consejos igual el tiempo de su esposo que estuvo apoyándole ahí y pues en nombre de la comunidad le doy las gracias no al contrario así es y bueno entonces vamos terminando la transmisión y ya con eso terminamos muchísimas gracias gracias a todos por escucharnos y gracias Kike que aquí estamos muchísimas gracias dicen que la esperan en la región andrina gracias un gusto será bueno entonces chicos ya lo saben aquí terminamos yo les deseo salud aves y más aves nos vemos gracias bye